¡Vale mi pie! Y más porque se respalda con su talento, ¿no? Una lástima que haya tenido esta lesión del peroné derecho y que pues lo tengamos prácticamente al final de la participación de Senegal en fases de grupos, ¿no? Sí, digo, o sea, el momento en el que uno se enteró de esta lesión de Sadio Mane, digo, a mí me dolió en el corazoncito. Cuando vi la escena, digo, no me tocó ver el partido del Bayern Múnich en vivo, pero cuando empecé a ver las clips en redes sociales de que Sadio Mane se estaba lesionando, dije, esto no puede estar pasando. Es el hombre que encaminó a la selección senegalés a llegar a esta Copa del Mundo y no solo a eso, sino ganar la Copa Africana, digo, era una selección que prometía, pero sin Sadio Mane se torna el asunto complicado, mi queridísimo Gael. Sí, la verdad duele mucho porque aparte de ser un crack, un referente a nivel mundial, aparte de eso, en la selección lo que representa Mane, no es lo mismo que se te lesione un engoló canté en Francia, que si bien es un gran jugador importante, tienes con qué sustituirlo, tienes otros jugadores de calibre, pues, de talla internacional, pero Mane es el referente, el ídolo de Senegal y que se te lesione duele bastante y creo que por eso es que estamos viendo esa cierta necedad de aferrarse a que vaya, aunque no esté en el primero ni en el segundo partido, no sabemos si va a estar en el tercero. Sí, el tercero es incógnita, ¿no? Sí, el tercero se está convirtiendo en el... A ver si en algún momento... Sí, yo creo que ahí estamos teniendo nuevamente problemas con Gael, pero bueno, el punto es que el tercero es el partido que pinta complicado para el panorama, para el entorno de Sadio Mane. Hoy Sky Sports reporta que el delantero del Bayern Múnich no llegará al partido inaugural de su selección ante Países Bajos el 21 de noviembre a causa de la lesión que se produjo del perón de derecho. Es duda cuatro días antes de Qatar y se espera que aparezca ante Ecuador el día 29, pero Ponce, ¿qué tanto le puede afectar? Bueno, evidentemente le va a afectar mucho a Senegal, pero llegar al tercer partido para Sadio Mane para literalmente ser el bombero de su selección, ¿tú ves viable con esta baja que Senegal se logre clasificar a la siguiente ronda? Mira, Diego, viéndolo desde un panorama muy fantasioso, yo sinceramente veo complicado el grupo que tiene Senegal y no por las selecciones, porque hay selecciones en otros grupos que son aún más fuertes, pero como bien lo dijo Gael, Sadio Mane es el pilar de la selección senegalesa, ¿no? Es que tenemos que confiar en nosotros porque hay otros 25 jugadores aparte de Sadio Mane. Sí, sí los hay, pero ¿qué jugadores tienes, no? ¿Cuál es tu materia prima para poder defenderte en un evento de esta magnitud, no? Porque no estás enfrentando a cualquier equipo, para empezar estás enfrentando al anfitrión, que quieras o no, tiene peso en su país. Estás enfrentando a un Ecuador que fue sorpresa en las eliminatorias de Conebol, estás enfrentando a Países Bajos, que tiene la mejor materia prima en cuanto a futbolistas en el mundo. Entonces, realmente no es un panorama nada sencillo y mucho menos que Sadio Mane. Pero fíjate, yo en esa parte no coincido, yo creo que a Senegal le tocó uno de los mejores escenarios que le pudo haber tocado. Es un grupo medianamente sencillo, dentro de lo que se esperaba le podía tocar. Le toca al anfitrión Qatar, que no es por menospreciar, pero sabemos que no tiene muchos elementos ni posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Un Ecuador al que le puedes jugar al tú por tú Senegal, le puedes jugar al tú por tú y tiene posibilidades de ganarle. Y bueno, Países Bajos creo que es el favorito del grupo, pero creo que el panorama, si bien no es el más sencillo, pues es en cierta forma favorable a como se esperaba. Le podía llegar a tocar selecciones más difíciles y no clasificar ni siquiera de fase de grupos. Bueno, pero ese es el anfitrión, no, o sea, ese es un, digo, Qatar por más débil que sea y que sea su primera copa del mundo. Y está Países Bajos, yo lo veo como un grupo, o sea, no, o sea, no muy fuerte en cuestión tal vez de nombres porque Países Bajos no llega en su mejor nivel. Pero creo que lo ve la misma rayita de parejo en igualdad de condiciones y eso es creo que lo que lo vuelve un poquito complejo. Sí, totalmente. Mira, hay que hacer el recuento de los jugadores que puede llegar a, que tiene Senegal, ¿no? Que tienes a Salio Mane, que está lesionado, tienes a Fernan Mendy, tienes a Koulibaly y a otros 23 que si bien muchos de ellos militan en las grandes ligas del mundo, o en los buenos equipos de estas ligas, sí pueden ejercer presión, más no promete un gran papel o una buena actuación. No sé qué piensan ustedes. Yo sí creo que Senegal puede trascender de fase de grupos, no sé si le alcance para jugar un quinto partido, para pasar la fase de octavos, pero yo creo que, repito, por el grupo que le toca, pensando en que le pudieron llegar a tocar selecciones más complicadas, Senegal tiene con qué pasar la fase de grupos, a pesar de la ausencia de Salio Mane, que debe de pesar mucho, sobre todo, aparte del tema futbolístico, seguro, anímicamente, pues, se pone en duda un poco qué tan bien puede estar anímicamente la selección de Senegal, sabiendo que Mane debe ser el líder, ¿no? El referente, el capitán del equipo, pero a pesar de eso, pues, lo llevan y aunque no juegue, va a estar ahí, va a estar ahí y yo creo que en parte también por eso lo van a llevar, para que anímicamente tenga el apoyo y si en algún momento llegan a trascender de fase de grupos, pues, el tipo esté, aunque un poquito forzado, porque por ahí veía que la lesión que tenía era de alrededor de cuatro semanas de recuperación, va a estar forzado si es que está, pero bueno, pues, es aferrarse porque en este tipo de situaciones, yo creo que sí está la excepción de entender esa necedad, ¿no? Sabiendo que es, pues, ese referente, esa pieza clave en el equipo, no como en otras donde lo estamos viendo en la selección, que quieren a fuerza llevar a Raúl Jiménez cuando tienes otros candidatos que podrían suplir esa posición, ¿no? Pero, o sea, yo sigo dudando, Gael, del poderío de Senegal, digo, no se va a hacer un nombre el equipo, pero Sadio Mane no deja de ser referente, digo, es como si le quitas a Argentina a Messi, digo, no deja de ser una selección potente, pero sí le quita como que esa parte de juegos donde se espera bastante, Ponce. No, o sea, como si le quitaras a Funes Mori a México, o sea, nosotros en Funes Mori nos morimos, hermano. Mira, tal vez Gael tiene razón en un punto, pudo haberle tocado un grupo peor, o sea, si Qatar estamos de acuerdo que no tiene un gran arsenal futbolístico, tanto que se dedicaron a nacionalizar a jugadores, ¿no? A comprarlos, básicamente. Pero a ver, ok, a lo mejor, ¿cuáles son las armas de Senegal para la Copa del Mundo? Es el actual campeón de África, pero si lo ponemos en comparación, por ejemplo, a Ecuador, que sufrió, o que no sufrió tanto en las eliminatorias, ¿contra quién se enfrentó Senegal? Contra países que realmente no muestran un gran nivel futbolístico, que no figuran a nivel mundial. En cambio, por ejemplo, Ecuador, compitiendo con Brasil, compitiendo con Uruguay, y compitiendo contra una argentina que llevaba treinta y tantos partidos invicto. Contra un país, contra países bajos que si bien no están en su mejor momento futbolístico en cuanto a toda la historia, escuchar que te vas a enfrentar a Holanda no es cualquier cosa. No era penal. Mark Verstappen. Digo, aquí le vamos a tirar hate a Holanda hasta más no poder, por el contexto que se vive en el pasado y en el presente, así que bueno, es más, a Holanda ni hay que mencionarla por acá, no hay que darle difusión, al menos que sea a la paletería, eso sí. Yo creo que ahí está el partido clave, ¿no? Como para nosotros quizá puede ser contra Polonia, para Senegal es contra Ecuador. Los tres puntos los debe de tener marcaditos contra Qatar, ¿no? No es por menospreciar, reitero, pero pues es una selección a la que se detiene que ganar. Senegal tendrá que pensar en esos tres puntos. Después con Ecuador, ahí se va a jugar de la vida, porque seguramente contra Países Bajos, pues si rescata un empate sería grandioso, pero se ve complicado. Y con Ecuador es con quien se tendrá que jugar de la vida, será el choque que seguramente defina al segundo lugar de ese grupo, si es que no hay sorpresas. Y para entonces Mané no va a estar, seguramente, o ya está prácticamente confirmado que no estará, y se las tendrá que arreglar con eso el equipo africano para sacar adelante el partido. Digo, sí, es el partido clave contra Ecuador, porque va a ser ese duelo por el segundo lugar en nuestra posible predicción. Yo coincido completamente contigo, que bueno, una de esas y Senegal es la sorpresa sin Sadio Mané y termina siendo historia. Pero bueno, eso será tema para más adelante, viendo cómo se desarrollan las aguas en la selección senegalés. Una de las elecciones que también es, igual que Sadio Mané, es imposible creo que de odiar por la historia y por la generación dorada que traen. Pero oyéndonos igual a la Confederación Africana de Fútbol, digo, aquí estamos hablando de temas tristes. Momento, yo quiero poner esto picante antes de pasar al otro tema, y es rápido. Ah, caray, chilito. Señores, señores, ¿qué les parece si vamos a hacer una apuesta? Ya lo que ganemos va a ser interno, algo pequeño. ApuestaEnMiCasino.com No, no, perdón. ApuestaEnMiCasino.com Sí, señores. ¿Quiénes van a ser los dos equipos que van a pasar del grupo A a octavos de final? Uy. Gael, te doy la bolita, tío. Yo ya lo tengo, Holanda y Senegal, para mí son los favoritos. Los que van a pasar. Ecuador y Senegal. Holanda se queda... Y no es odio a Mark Verstappen ni nada, o sea, yo creo que esta selección Holanda no me ha parecido contundente. Prometía, incluso si me preguntabas hace cuatro años cuál iba a ser campeón del mundo, por el contexto del Ajax, que estaba sacando a un Don Iván de Vick, a un Frankie de Jong, o a un Delight, pues te decía que Holanda iba a ser campeón del mundo, pero creo que se desinfló Holanda, y tampoco creo que sea su Mundial Este, y lo veo como incluso la sorpresa para hacer fracaso en esta Copa del Mundo. Pero Ponce, tú dinos cuál es tu predicción. Qatar en primero. Sinceramente, no, sí, imagínate Qatar y luego Senegal. No, yo estoy casi seguro de que Países Bajos va a pasar en primer lugar y Ecuador también clasifica en segundo lugar. Esto lo vamos a guardar para después, y ya después veremos cómo nos pagamos. Nadie coincidió, ¿eh? Nadie coincidió. Nadie coincidió. Todo está muy diferente. Una coquita, ¿no? Algo, un refresquito por ahí. Un gansito porque no hay mucho presupuesto, ¿no? Un gansito, un gansito ahí. Nos lo comeremos aquí en vivo en el episodio cuando se defina esto ya dentro, probablemente dentro de dos semanas se van a saber más o menos, dos, dos semanas y media. O no sé, ni siquiera sé hacer cálculos. Pero bueno, mejor vámonos al siguiente tema, porque ahora sí, digo, nosotros no vamos a olvidar esta apuesta, pero si alguien... No vamos a olvidar esta apuesta.